Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano, volumen 3, 97, parte 6, la filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición, 628, el tradicionalismo espiritualista en Inglaterra. El principio romántico del infinito, absoluto, idea, Dios, que se revela progresivamente en la naturaleza y en la historia, tiene también en Inglaterra algunos representantes característicos. En la misma persona del más eminente entre ellos, Jacobo Marteñu, 21 de abril de 1805, 11 de enero de 1900, se verifica el paso característico de la filosofía francesa e italiana del mismo periodo de un empirismo fundado en la concepción externa a un espiritualismo fundado en la reflexión interna o conciencia, considerada como manifestación directa de Dios. Marteñu fue, en efecto, primero defensor del empirismo asociacionista y pasó luego a defender un espiritualismo tradicionalista, que es, en sustancia, afín a la filosofía contemporánea del continente. Significativamente dedicó uno de sus escritos más notables a la sede de la autoridad en la religión, 1890, en la cual la autoridad es concebida como fuerza no externa, sino interna, íntima a la conciencia y con natural a ella. Los otros escritos de Marteñu son los siguientes. La Racionalidad de la Investigación Religiosa, 1836. Intentos de Vida Cristiana, dos volúmenes, 1843-1847. Miseláneas, 1852. Estudios sobre el Cristianismo, 1858. Ensayos, dos volúmenes, 1868. La Religión, Contaminada por el Materialismo Moderno, 1874. El Materialismo Moderno y su Posición frente a la Teología, 1878. Examen de los Sustitutivos Ideales de Dios, 1879. La Relación entre la Ética y la Religión, 1881. Horas de Meditación sobre las Cosas Sagradas, dos volúmenes, 1876. Estudios sobre Spinoza, 1882. Tipos de Teoría Ética, dos volúmenes, 1882. Estudios sobre la Religión, dos volúmenes, 1888. Ensayos, recensiones y discursos, cuatro volúmenes, 1900-1991. La Fe como Principio, el Abandono como Plenitud de la Vida Espiritual, 1879. Y Deberes Nacionales y Otros Sermones, 1903. Por el carácter eminentemente religioso de su vida y de su obra, y por el planteamiento general de su filosofía, Martin New puede ser llamado el Rosmini inglés. Como Rosmini, Martin New cree que la validez del conocimiento consiste en su objetividad y que tal objetividad lleva, en último análisis, el pensamiento mismo, no a una realidad natural, sino a Dios. El acto del conocimiento es siempre un acto de juicio, pero es un acto de juicio en el cual está implícita la relación del pensamiento con la realidad. La realidad misma debe ser, pues, accesible al pensamiento, y esta accesibilidad es un presupuesto originario de todo conocimiento. La fe en un mundo real, que encuentra su expresión en el mundo del pensamiento, no se puede explicar psicológicamente. Conserva su pura validez de fe, y como tal, es un presupuesto de toda filosofía. Como Rosmini, y como todo el tradicionalismo espiritualista del siglo XIX, Martin New cree que la naturaleza y la historia son la revelación progresiva de Dios. El mundo natural es, en efecto, el mundo de la causalidad, una causalidad que actúa en el sentido de una perfección creciente, determinando el tránsito del caos a un cosmos bien ordenado. Pero la única noción que el hombre posee sobre la causalidad es la que se deriva del ejercicio de su actividad voluntaria, de manera que toda fuerza que actúa en el mundo no puede ser representada más que como un querer, y un querer que mueve el mundo hacia el orden y la perfección no puede ser más que el querer de Dios. Y así, dice Martin New, la última y más refinada generalización de la ciencia justifica la fe sublime de que la única fuerza del universo fenoménico es el entendimiento y la voluntad de Dios, que eternamente se cambia a sí mismo en el orden cósmico y asume las fases de las fuerzas naturales como modos de manifestación y vías de progreso hacia los fines de la belleza y del bien. Si la autoridad de Dios se manifiesta en la naturaleza, pero siempre por medio de la conciencia como fuerza, se manifiesta directamente la conciencia en el deber moral. El sentido de autoridad que domina nuestra naturaleza moral y la modera con una reverencia silenciosa nos coloca bajo algo que está por encima de nosotros, que afirma sus derechos sobre nuestra personalidad, la subyuga y se mantiene al lado de sus problemas con su presencia trascendente. Dios no está, pues, fuera de la naturaleza y del hombre, aun cuando los trasciende infinitamente. Él actúa en la historia humana y determina su progreso. Si Dios quiera, es, perdón, es Dios quien inspira al hombre los ideales que realiza o intenta realizar en la historia. La historia es la educación progresiva del género humano en cuanto es una civilización progresiva que tiene sus currifeos y sus pesos muertos, y las naciones que son capaces de dar impulso al progreso son las que han sido hechas depositarias de la confianza divina. El progreso de la historia consiste, según Martinou, en su progresiva moralización. En la historia vence siempre el más fuerte, pero no el más fuerte físicamente, de lo contrario, la tierra sería dominada por el elefante o el búfalo y no por el hombre, sino el más fuerte moralmente. De manera que se debe afirmar que, en todos los negocios humanos, la forma más baja de carácter es más débil que la forma inmediatamente superior. Esta fe en el progreso es reivindicada por Martinou para el cristianismo, y especialmente para el cristianismo paulino, que la ha extendido a todos los hombres y la ha hecho verdaderamente universal. Por esto exige el teísmo, que es el único fundamento posible de un gobierno divino del mundo. Y el teísmo implica la trascendencia. Martinou expresa la característica lógica de la trascendencia diciendo que por ella Dios es esencia del universo, pero la esencia del universo no es Dios. La inmanencia, propia del panteísmo, afirma, en cambio, ambas proposiciones. Dios es la esencia del universo y la esencia del universo es Dios. Pero únicamente la trascendencia hace posible concebir a Dios como dotado de aquellos atributos morales que hacen de él una persona y, por tanto, garantía del orden y del progreso moral del universo. Un punto de vista análogo al de Martinou es sometido y defendido por un grupo numeroso de pensadores y teólogos ingleses. Carlos Upton, muerto en 1920, Guillermo Benjamín Carpenter, 1813-1885, Roberto Flint, 1838-1910, Alejandro Campbell Fraser, 1819-1914. Entre ellos debe recordarse especialmente al famoso orientalista Max Müller, 1823-1900, que en 1881 empezó la colección de los Sacred Books of the East, en la cual aparecieron las traducciones de todos los libros sagrados de Oriente. Max Müller definía la religión como la percepción del infinito. Distinguía en su desarrollo histórico tres estadios, el físico, el antropológico y el teosófico, o psicológico, y explicaba el carácter sagrado atribuido a ciertos objetos, como las montañas, los cielos, el crepúsculo, etc., por la presencia en ellos de algo que no se deja aprender plenamente por la percepción sensible, que es percepción de lo finito. Origen y desarrollo de la religión, 1878, ciencia del pensamiento, 1887, religión natural, 1889, religión física, 1890, religión antropológica, 1891, teosofía o religión psicológica, 1892. El gran movimiento romántico de retorno a la tradición, que había encontrado en el idealismo absoluto alemán su primera y más alta manifestación especulativa, ha polarizado, en los decenios que van de 1830 a 1890, la filosofía europea alrededor del principio de la autorrevelación progresiva de lo infinito. Las reacciones y respuestas que este principio suscitó fueron, al principio, sólo anuncios y vislumbres, pero después manifestaciones cada vez más complejas y consistentes de la filosofía contemporánea. Pero, simultáneamente al espiritualismo tradicionalista, en polémica con él, pero a pesar de ello, ligado a él por idénticas exigencias y estructuras, se desarrollaba otro gran movimiento romántico, el positivismo.